Buenas tardes chicos de Vija Autocaravana Bueno, lo primero deciros que este es posiblemente uno de los últimos vídeos que podamos grabar dentro de esta autocaravana Si no pasa nada, ya hemos encontrado dueño para ella, hemos encontrado unos dueños nuevos Una familia, que creo que la van a dar buen uso, la van a dar buen trato Y que espero que les haga igual de felices que nos ha hecho a nosotros Eso por un lado, por otro, vamos a hablar de dos cosas Una pequeña mención al tema de Fitur Y luego, quiero hablaros de este aparatito, que ahora os voy a mostrar Que es una petición de mi amigo Paco y que estaba buscando un dispositivo de este tipo y lo hemos encontrado A ver, tema de Fitur A ver, bueno, estuvimos en Fitur intentando buscar información sobre Marruecos, sobre Irlanda, Escocia e Inglaterra Bueno, sobre Marruecos no encontramos absolutamente nada del mundo caravaning Hace dos años encontramos algún camping que exponía en Fitur, pero este año no hemos encontrado nada O no nos supieron dar ningún tipo de información La verdad que la gente estaba poco proactiva por este tema Entonces, bueno, la verdad que en ese sentido, un poco mal Os vamos a dejar ahora unas imágenes de un pequeño recorrido por Fitur Luego, sobre Irlanda y sobre Escocia, la verdad que fueron súper amables Nos estuvieron explicando un poco el tema de la normativa de camping Y de viajes de bejar en motorhome, en autocaravana Y la verdad que tienen muy buena pinta Eso por un lado Por otro lado, mundo autocaravana en Fitur Solo hubo un representante, que fue comercial caravaning Creo que fue un acierto el que estuvieran allí Las colas que había para pedir información del tema del alquiler eran interminables Y también la cola que había para ver el vehículo que tenían ahí expuesto También era interminable Así que creo que fue un acierto que hubiese una representación del mundo autocaravana en Fitur Sé que es una feria muy cara Pero muchas veces hay que invertir para ganar Y creo que en este caso acertaron bastante con la elección de la feria Y con la elección del vehículo ¿Y por qué? Pues porque como vais a ver en las imágenes Era un vehículo perfilado, no muy grande Con lo cual, la gente que se quería acercar al mundo del alquiler No veía un vehículo aquí sobredimensionado 6,93 o 6,98 creo que me di el vehículo que llevaron Fue una Etrusco Con cama transversal En perfilado Con lo cual creo que fue muy buena elección A la hora de mostrar un vehículo para el tema del alquiler Lo llevaban a full de equipación Aire acondicionado, microondas, inversor Todo el... O sea, iba el vehículo a full A tope Entonces creo que fue muy buena elección el llevar este vehículo Os vamos a mostrar unas imágenes de Fitur Y luego hablamos de esto ¿Dónde estamos, chicas? En México ¿Qué haces, Marta? Postulando en Instagram Antes de que empecéis Vosotros habéis estado en Rockfest Barcelona Sé que eso de tocar con Kiss Era como subidón, ¿no? Impresionante, impresionante Habéis que compartir un tan medido con la gente que hay allí Para ir a próxima Porque vamos a recibir un montón de esas alumnos ¿Se os imagina esto fue? ¡Juna! Bueno chicos, ¿qué pensabais? ¿Que no iba a haber autocaravanas en Fitur? Pues fijaros, Comercial Caravani sí que ha venido con su grupo de empresa de alquiler que se llama Caravan Ren Group y nada, por aquí están, dicen que brutal, la acogida que ha tenido el tema de la autocaravana, brutal. Pensábamos que hace dos años que vinimos a Fitur y que no había autocaravanas y este año sí que las tenemos. Bueno, ¿qué tal? A ver, conclusiones de Fitur. A ver, pues que nosotros estuvimos hace dos años. Íbamos, mira, con nuestras camisetas de viajar en autocaravana. Sí. Y todo el mundo nos paraba, ¿verdad? Sí. Y nos decían que… Y que era donde teníamos el stand. Y claro, que no había stand de autocaravanas y el año pasado tampoco, pero mira, este año han venido los de Comercial Caravani, que lo dudaba y ha sido todo un éxito. Sí. Oye, ya no hablo de las mini calcetas o como lo queréis llamar, sino stand… Y mucho, mucho resort de vacaciones, ¿eh? Sí, sí. A ver, algunos cerrados porque no los han llenado todos. Sí. Y muchísimos que sí estaban abiertos y las chicas ahí para dar información, más solos que a una. Vacíos. Vacíos. Bueno, nosotros que buscábamos información de Marruecos, lo único que nos hemos encontrado son resort en Marruecos. No hemos conseguido… Ni nada de camping. Ni nada de camping, nada de información así… Me gustó más hace dos años. Sí. Sí. De… La zona de Marruecos, sí. Información para viajar más hace dos años. Ah, eso sí. Para Irlanda, sí. Ah, la gente de Irlanda súper amables. Y nos han explicado cómo está el tema allí de autocaravanas y la chica, vamos, nos ha dejado un poco alucinando. Vale, y para Escocia. Y para Escocia también, igual. Sí. Bueno, ¿recomendáis venir a Fitur? Pues sí, hombre, claro. Hombre, para buscar viajes sí, ahora sí. Para buscar ideas y todo esto, muy bien, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí. Este año mucho, o sea, en plan autocaravana, en la gran mayoría de sitios, mejor. Eso es Vitalo, que ha quedado todo mal. Venga, vuelve. No, 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 que ya no… Bueno. Pues nada, chicas, nos despedimos. Pequeña visita a Fitur, solo una tarde que hemos estado. Sufistante. Y… Algo te va a decir… Le ha dicho mal. Ja, 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 ja. Sí, es que en casa decimos sufistante, en vez de suficiente. Sufistante. Hay que darle vuestra vida. Bueno. Bueno, ya habéis visto el tema de Fitur y vamos a hablar de este aparatito. A ver. Esto es una petición que me hizo un amigo, se llama Paco, Paco y Raquel. Me comentaban que tenían un problema a la hora de cargar los móviles por la noche. Y es que la zona trasera de su autocaravana solo tienen un slot USB. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen que estar turnándose a la hora de cargar los móviles. No pueden cargarlo a la vez. Vale. Esto se solucionaría cambiando y poniendo un doble slot, ¿no? Una doble salida. Pero como es la que viene de fábrica, no querían modificarla. Y estaban buscando una especie como de ladrón USB, que pudiesen conectar dos USB al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pues me puse a investigar y localicé este producto porque lo que encontrábamos en tiendas de bazar, de chinos y todo esto, eran hub USBs, pero para transmisión de datos, no para carga de dispositivos. Bien. Me puse a buscar en Amazon y todos estos sitios y localicé esta pieza. Por un lado, lleva un macho para un slot USB y luego, a cada lado, fijaros que lleva uno y otro, dos salidas USB, una a cada lado, para poder cargar dos móviles a la vez. Pero, esto no es para lo cual se ha construido este dispositivo, pero que nos sirve para esa doble función que necesitaban justo Paco y Raquel. Vale, esto es un voltímetro-amperímetro. Bueno, con esto, ¿qué podemos hacer? Podemos medir la tensión de la salida USB para ver si es correcta, para ver si está en los 5 voltios que tiene que estar la salida para cargar los móviles. Los móviles, la tablet o lo que sea. Y a la vez, nos da un amperímetro para saber la cantidad de amperios que estamos sacando de ese slot, de esa salida USB. ¿Qué es lo que pasa? De que hay mucha gente que dice que cargar el móvil a través del USB del coche no carga igual de bien que carga con el adaptador que viene de casa. Vamos, el que viene de enchufe de 220. Y eso no es verdad. Con esto vamos a comprobar que si el aparato, el transformador que viene con el móvil es capaz de suministrar hasta 2 amperios. Con esto vamos a poder controlar y ver que es verdad que suministra la cantidad necesaria para cargar los móviles. Bueno, pues como veis, hemos puesto ahí el gimbal para cargar. Nos está dando 5,98, 5,97 que es prácticamente 5 voltios. Y estamos cargando, ¿veis? El gimbal. Y ahí estamos viendo el amperaje que estamos teniendo. Bueno, como veis en vacío, cuando no tiene consumo, sube a 5,2, casi 5,3, pero en el momento que le metemos carga, baja. Y fijaros que los amperios ahora mismo están en 0,0 porque no tiene consumo. Bueno, es un aparatito, como os digo, vale 3 euros y poco, o 3 euros y pico. Fijaros, comparado con la mano, lo que ocupa, muy poquito. Y bueno, por el precio que tiene, pues conviene tenerlo para cubrir esa doble función, ¿no? A una salida USB, dotarla de dos salidas, una por cada lado. Y poder controlar la tensión y los amperios que sacamos de ese enchufe. Muchos no querrán esta información, pero bueno, otros sí nos vale bastante esta información. Bueno, como siempre, veis que estamos buscando información y gadgets o aparatitos, como dice Marisa. Que estoy lleno de aparatitos para vuestro funcionamiento en la autocaravana. Y creo que esto, por el precio que tiene y la utilidad que tiene, creo que es bastante bueno tenerlo. Espero que os haya gustado el vídeo y, chicos, nos vemos en la carretera y no os olvidéis de saludar. ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!